Me ayuda en el escribillo Tiene un dolor de barca abandonada En las arenas de una playa quieta Y una gaviota de niña que baja A refugiarse su madera seca Violeta tiene el hombre de poder Carabateado en una servilleta Por eso paria que en algo los perdidos Tan solidarios, tristes y poetas Violeta 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 a veces llora esos amores Que tras la noche al alba izan las velas Siempre los mismos pasos de regreso Desde el adiós del muelle hasta su pieza Tiene una historia como en las canciones Que los borrachos cantan en las mesas De las tabernas con un moño acordeones Pasado de tabaco y de cervezas Violeta 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 En la siguiente me ayudan con el violeta Ya en la parte del escribillo Tiene una foto junto de la cama Donde su infancia duele amarillenta Y su sonrisa de ahora no es la misma Traviesa y cómplice de aquellas trenzas Violeta bebe su ron adulterado Manos curtivas recorren sus caderas Y entre brocas y risas y caricias Paga en sus ojos sin luz su borrachera Violeta 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 Puso sus manos tibias en mi mano Entre la calle de un país cualquiera Mi corazón me dijo esto o el tuyo Estoy soñando con otras riberas Y yo que vivo yéndome de todo Al fin me fui sin volver la cabeza La vi bajar los ojos y en silencio La oí contar los pasos a su pieza Violeta 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 Me puso el amor Dime Solidar Violeta 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 No Lo ежita